Levanto el codo izquierdo de tal manera que pueda rotar el torso para el lado que doblan. Lo voy a doblar a la izquierda, vuestra la curva, anticipo con el codo. Siempre que vayan en la tierra, especialmente en asfalto, es distinto porque uno puede volcar el cuerpo y la moto dobla, ¿no? Pero en motocross o en la tierra, lo que tenemos que hacer es sentarnos en el borde externo del asiento para evitar que la moto derrape o que se nos barra. Lo voy a doblar a la derecha, ahí vengo al borde izquierdo del asiento. En este caso, el lado contrario es el que doblo. Y siempre rotando un poquito la cadera, ayuda mucho a doblar. Ahí. Dobro para el otro lado, en esta posición. Lo mismo cuando voy de pie. Cuando se dobla de pie, siempre se carga el peso por el lado que se dobla. Es decir, si voy a doblar a la derecha, cargo sobre el pedal interno, y giro la cadera, hombros, cadera y manuño van en una misma línea. Ahí. Ahí. Cuando doblo de pie.